¡Muy buenas, familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Y bueno, ya lo estáis viendo aquí, la verdad. Y bueno, os dejaré por aquí arriba un vídeo, el que he subido hoy también, en el que todo empezó muy mal en el raid y literalmente lo damos por perdido y al final, sin disipas y sin nada, nos acabamos metiendo en la base de cuatro tíos, tres de blanco y acabamos matándolos. Y todo empezó fatal, que nos mataron varias veces. Normal, están defendiendo cuatro legendarios y un dragón y nosotros íbamos normales, básicamente. ¿Qué pasa? Que en esta ha sido al revés. Entonces, aquí en esta nos empezamos súper bien, empezamos reventándolos. le hacemos un par de juegos estratégicos y que nos salen bastante bien, aunque no nos salen perfectos. Y al final, en la última, yo cometo, bueno, todos en general, pero yo en especial, cometo una pequeña cagada. Es que he analizado el vídeo ya como tres o cuatro veces y por mucho que lo veo, no podemos ganar por falta de daño. Los niveles también me hacen gracia que hay gente ya aquí en este servidor más alta que su servidor de siempre, como Vito. Se lo he dicho, digo Vito. No hay una persona aquí que es un nivel más alta que tú, que en Wes, ¿sabes? O sea, la gente se lo toma en serio, la verdad. Y cuando lo hemos visto, nosotros no queremos encontrarnos con ellos. Es una realidad. O sea, ya no es porque no quiera que me abran el culo de nuevo. Quiero competitividad. ¿Qué pasa? Que en esta vez me duele mucho más que la vez que me raí de Pamotosuno, ¿eh? Nosotros le arrastramos la cara por el suelo una vez y a ellos ya no la han arrastrado dos veces, aunque esta ha sido muy pareja, la verdad. La nuestra fue humillación, la suya a nosotros fue humillación absoluta y esta ha sido bastante pareja. Pero aún así, ya no es por quejas ni es por nada, no estábamos aún preparados. Los llevamos esquivando varios días porque sabemos que, bueno, esquivándonos, sabemos a qué hora se conectan, más o menos. O sea, lo vemos cuando se conectan ellos, el horario que llevamos con ellos es muy diferente. Cuando nosotros nos vamos a dormir ellos empiezan, básicamente. Entonces, claro, lo hemos ido esquivando por ese horario y no queremos enfrentarnos a ellos todavía porque no estamos preparados. Ellos sabíamos que iban a venir blancos y que ya son tres o cuatro clases al cuatro. No lo sé, no lo sé. Creo que tres, porque Bani creo que no es clase al cuatro. Y nosotros en este punto ya éramos varios clases al cuatro, dos. Entonces están muy parejos, menos una clase. Luego ya son tres blancos y uno normal y nosotros somos tres blancos también. O sea, que están muy, muy parejos. Y se ha notado, el PvP ha sido bastante parejo y se ha diferenciado al final también. Porque, bueno, nosotros sabíamos que si perdíamos iba a volar a verga. No sabemos ellos cuántos ser blancos centrales. Nosotros tenemos los que hemos sacado en el vídeo que os he dejado aquí arriba. Ya está. Bueno, creo que, sinceramente, uno de mi familia ha comprado un set. Para intentar pelearle a esta gente. No es, tampoco vamos a esconder que cada una de esas hemos comprado lo que quiere, ¿no? Hemos estado muy parejos. Creo que se podría decir que es la vez que más parejos hemos estado. Porque cuando fuimos a su base, bueno, sí, más o menos como cuando fuimos a su base la primera vez, más o menos. Nada más que aquí, nosotros en aquella vez, bueno, no, es lo mismo. Fuimos a su base y al final acabamos ganando bastante. Y estos aquí nos han ganado también bastante. No me enrollo mucho más y vamos a verlo un poco a principio. Y es que aquí nos vienen a atacar, literalmente, creo que son tres. Empiezan de tres. O sea, estos aquí, evidentemente, vienen normales. Está claro, ¿no? Aquí nosotros, pues, solo faltaba que si perdíamos aquí ya, nos podíamos ya, podíamos desinstalar el juego e irnos, ¿no? Y ahora empezábamos el PvP, lo voy a pasar así un poquito por encima. Tampoco por nada, en especial, ¿no? Pero es un 3 vs 4. Yo creo que uno de ellos no había llegado aún, ¿no? O sea, no estaban, a lo mejor no estaban ni jugando, ¿eh? También le echan cojones a esta gente, ¿no? Ellos sí, defensores del 4, es que también se notan mucho. Ahora veréis que se nota mucho porque en el punto clave del PvP, yo no aguanto porque tengo como, no sé cuánto menos, ¿no? Pero como 70, 80 menos de vida que Memo por el VIP también. Imagino que ahora el traje era el mismo, ¿no? Y la clase, ¿no? Y termina el PvP, Memo está a 30 o 40 de vida y yo muero, ¿no? Entonces, claro, ahí se nota. El tanque aguanta mucho y se nota muchísimo. Pero no son quejas, ¿eh? Si no, enseguida ya me va a Bani a su canal o a Memo y me dicen, ya están llorando, ¿no? No quiero llorar, de verdad. Que de verdad que me ha encantado. Me ha encantado porque ha sido un PvP muy parejo y lo hemos jugado bastante bien todos, pero un error lo sentenciaba todo. Lo dicho, aquí estamos 3. Bueno, están 3 ellos. Yo creo que son los 3 clase al 4, sí, sí. Claro, el que falta es Bani. Bani es el que es clase al 3. Y bueno, aquí, a ver, estaba claro que iba a haber una meada. O sea, tampoco... Es normal. Lo que he dicho, si llegamos a perder esto, yo voy a desistir al juego. Yo ya fuera porno en mi juego y ya está. Vale, aquí poco a poco me mata uno, otro mira, por ahí pasa corriendo. Yo aquí sigo aquí y tal. Le tiramos a Memo también. Bastante sencillo, o sea... Menos mal, si llegamos a perder. Y vale, aquí ya somos otro inteligente. Ya, ah, entra uno al campamento, en verdad. Eso es, que no me acordaba. Entra uno, de repente, cuando están cayendo ya, entra un cuarto. Entonces ya decimos, ya está, están los 4 ya. Nada más que por lo que sea, no ha llegado. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos, ya está esta gente, quedan 10, 12 minutos. Esta gente va a venir blanca. Y yo, desde mi base, cuando estábamos llegando hasta esta base, los he visto pasar. He dicho, pasan por delante de mi base. Vamos a hacerle la del hijoputa. Aquí ya nos equipamos blancos porque sabíamos que ellos iban a venir blancos ya. Estaban los 4 ya. Y era en plan sorpresa. No quería movernos en contra. Pero todavía queríamos movernos en contra este fin de semana. Ya todos clases al 4. Y la sorpresa se la queríamos dar nosotros. Bueno, no teníamos pensado atacar. O a lo mejor sí. Pero queríamos dársela a nosotros. En plan de decirle, hola, ¿qué tal? No lo esperaba y no. Es que ellos no hicieron esa, ¿eh? O sea, a ellos les atacamos. Los reventamos en su base bastante. Y algunos clases al 2, normales. Y al día siguiente, nos platan clases al 4. Y a blanco. Nuestra base fue en plan de, joder. Queríamos darle una sorpresa también, como nos la dieron ellos a nosotros. Pero bueno, no ha podido ser. Y de repente nos ponemos aquí. Y están atacando otro campamento. Fijaros, fijaros. Y de repente vamos a pasar al memo. Por aquí. Que es el primero del tanque, ¿no? Viene pasando por aquí y tal. Y de repente aquí. Aquí también. Un pequeño, un pequeño cierto error, ¿no? Pero también es que, joder. Qué mala suerte hemos tenido. Porque lo que estaba diciendo antes. En el vídeo de antes. El que he dejado por aquí arriba. Era todo una mierda. Y al final de repente, ¡guau! Y aquí era todo en plan. Estaba todo de boca. Y al final se ha ido a la mierda. Mira, justamente. Salimos. Yo tengo tarjeteado a Baboy. Pero no otro tarjeteado. O sea, lo tiré a tarjeteado. Pero se me cambia el tarjet. Y empiezo a pegar la Bani. Le pegamos. Y yo digo. Ya está muerto y tal. Qué va, qué va, qué va. No estaba muerto. Yo me tiro velocidad por si acaso para apoyarles. Y llego y no llego. ¿Por qué? Porque iba con decocción, tío. También tienen decocciones. Nosotros no lo tenemos tampoco. Que no estoy llorando. Solo digo que no tenemos decocciones. Y se nos escapa por eso, tío. Qué lástima, por Dios. Malita decocción. Y entonces no sé a quién se le ocurre la idea. Que no era mala. De hacerle la suya. Porque era en plan. Aquí ya no nos podemos poner. Aquí ya se lo van a oler. O sea, tontos no son tampoco. Entonces dijimos. Nos ponemos aquí. Que es lo que tenemos que haber hecho. Porque aquí tenemos mucho juego entre las paredes y tal. Pero nos decimos. Hostia. Y si le hacemos la que nos hicieron una vez a ellos también. De le salimos por fuera. No se lo van a ver venir. Nos quedamos aquí. Y cuando empiecen a comerse las trampas. Y entonces nosotros les entramos por detrás. Antonio. Tira la runa del chamán. Que es la única clase al 4. Bueno, también es verdad. Y la de José. Pero tira la runa. Y ahí los dejamos pegados en el medio. Y ya los matamos. ¿Qué pasa? Que el problema real es que no nos da el daño. Somos un tirador al 3. Que bueno, tirador si fuese al 4 sería la hostia. Pero es al 3. Un curandero. Y un chamán. Y un defensor. Nos falta daño. Y aquí se ha notado especialmente. Ya entran. Se están comiendo ya las trampas y tal. Intentan muy así agachados. Pero yo sé que digo. Mira, en cuanto yo avance. Y se coman la mía. Que es de las últimas. Yo me voy a levantar. Y a levantarme. Me van a ver. Y al verme. Pues ya se acabó la sorpresa. Pero bueno. Me he intentado. Porque queríamos hacer lo mejor. Pero me levanto ahí ya. Y ya está. Ahí ya me han visto. Me he levantado automático por la mina. Y vale. Aquí ya empezamos. Aquí es donde esto. Mira. Aquí me decían tiramos al memo. Pero yo estoy estuneado. No puedo tirársela. Si lo hubiésemos tirado ahí de uno. Y la bajábamos. Ya está. Vale. Aquí el error es ciertamente mío. Bueno. El error también es entrar por aquí. Que no sé a quién se lo ocurrió. No me acuerdo. Que tampoco tenemos que haberlo hecho. Aquí estoy yo comiendo una cantidad de daño terrible. Y yo no me di cuenta. Mi familia está enterita. Yo aquí me hago para atrás. Y aquí tengo la genial idea. Sin disipa. Porque yo pienso que mi familia se va a caer. Es que estos son décimas de segundo las reacciones. Yo pienso. Digo. Mi familia se va a caer. Yo me voy a caer. No me va a dar tiempo a dar reflejo. Le quedan 12 segundos. 12 segundos en este PvP. Estamos muertos 18 veces. O nosotros. Güeyos. Yo voy a tirar una mofa. A la desesperada. Y que mi gente haga foco. Nosotros vamos a foco. Foco a este tal. Y fijaros. Lo hago. Y nada. Yo aquí ya me caigo. Literalmente. Y fijaros el memo. Ahora se ve por un momento. Fijaros la vida. Veis el memo. Y esa es la diferencia. Porque yo voy con 350 de vida. Y el memo va con 427. Que no sean excusas. No estoy llorando por favor. Pero que en plan de. Si hubiese sido por eso. Lo bajábamos. Pero. Que son 70 de vida. 70 y pico de vida. Y ese es lo que nos ha sentenciado. Bueno. Y yo que literalmente. Me he tirado muy a lo loco. Podía haberme hecho para atrás. Pero también el daño que he recibido. Es brutal. Está bastante parejo la verdad. Y hoy me he flipado. Porque son clones. Y pensaba que se habían muerto uno. Y no. Eran los clones. Aquí me hago para atrás. Y es eso. No sé por qué. Por un momento. Me veo capaz. De tirar una mofa sin reflejo. Y que hiciesen focus. Por ejemplo. A Baboy. Fíjate. Tirar mofa. Y si le hubiesen hecho focus todo a Baboy. Lo hubiésemos bajado. Pero es que claro. Es que yo pan con escudo élfico también. Con el arma élfica. Nosotros vamos con un báculo de Thor. De curación. Y el otro va con un... José va con... ¿Cómo se llama este? El de dragón. El báculo del dragón. Tampoco son buenas armas. Se nos baja. Y no es llorar. Que esto ha sido lo más parejo posible. Ha sido un buen PvP. Bastante equilibrado. Y nada. Ahí el memo se queda. ¿Cómo se queda? Me caigo yo. Y perdemos aquí. Donde perdemos los dos sets. Que habíamos conseguido. En el de antes. Pero bueno. Una lástima. Pero... Está bien. No queríamos encontrarnos aún. Pero bueno. No hemos encontrado. Nada. Yo me equipo. Voy para allá. Un poquito y tal. Hay un momento que puedo tirar una carrera buena. Fijaros. Intento tarjetear. Porque en el ordenador no es como en el móvil. Yo pincho para intentar tarjetear. No habéis dado cuenta. Pincho para intentar tarjetear al Bani. O al Baboy. Que están juntos los tres. Tirar una buena mofa ahí. El problema está en que pincho aquí. Fijaros. Pincho. Voy a pinchar. ¿Lo veis? ¿Lo veis? No puedo pinchar. Porque justo está encima del libro. Y pincho en el libro. Entonces ya. Intento pinchar otra vez. Ya se salen para afuera. Y ya pincho al memo. Una lástima. Bueno. Raidean. Es verdad. La verdad es que por lo que ha dicho Antonio. No se llevan gran cosa. Porque ya por suerte también. Estuvo brumoso. Creo que me ha dicho que le han robado set rotos. Y algunas pociones de curación. Lo típico. Pociones de estas de elixir. Perdón. Pero que no le han robado gran cosa. Por lo menos. Por lo menos. Aquí ya no hay nada que hacer. Básicamente. No hay nada que hacer. Sé que me voy a cerrar. Pero es que ahora ya estamos. Normales. A mí me van a deletear. Aquí en un segundito. Lo vais a ver. Yo me tiro aquí otra vez. Por intentar que no robara ese de Antonio. No había ninguna manera de entrar bien. Quiero intentar. Yo tengo tarjeteado a Bani. También que es el más flujito. Es simple lógica. Pero no puedo tarjetearlo. Y siempre voy a tirar la carrera al otro. Ya. Aquí me tiro. Nada. Nada que hacer. Ahora ya están en. Si antes teníamos cierta igualdad. Que era igualdad casi completa. Ahora ya nada. Ahora ya no hay ningún tipo de igualdad. Pero me vuelvo a vestir. Incluso vuelvo a morir una vez más. Por intentar que no robasen nada. Yo pensando. Es que Antonio tampoco estaba en voz. Antonio en el que estaba de vacaciones. No estaba en voz tampoco. No podemos comunicarnos bien. Y ya bueno pues. Porque no robasen nada. Y me sacrifico un poco y tal. Pero bueno. Da igual ya. Lo mío es plumoso. Lo puedo recoger otra vez. Por lo menos. Y nada señores. Nos han vuelto a pintar la cara. Y esta vez hay pocas excusas ya. Aunque. He marcado bien las cosas. Las clases. Las almas y todo. Pero es que se tiene que hablar. Pero la realidad es que ya no hay muchas excusas. Nos han pillado. A mi gusto nos han pillado. Dos o tres días. Antes. De lo que queríamos. Este fin de semana nosotros teníamos pensado ya. Como al fin de semana. Estamos hasta más tarde. No hubiésemos encontrado con ellos. Y ya no sabíamos si íbamos a atacar o defender. Pero queríamos estar en bastante igualdad. Incluso superioridad. Porque ellos son tres clases al cuatro. Nosotros queríamos estar para este fin de semana los cuatro. Y queríamos defenderles. Salirles así pochillos. También a ver cómo venían ellos. Y de repente pegarles un susto de blancos todos. Bueno todos no. Menos uno. Que no se lo iba a pensar comprar tampoco al set ni nada. Pero queríamos pegar algún susto. Y no hemos quedado nosotros. Pues otra vez. En la F. Como he dicho llevamos unos días malos. Jugamos poco. Coordinamos poco. La gente va más avanzada que nosotros. Pero bueno. Poco a poco gente. Dejo de llorar ya. Que estoy inundando todo ese set de lágrimas. Y nada gente. Dos o uno nos van arrastrando la cara ya por el suelo. Poco a poco. A ver. Yo quiero recuperarme. Y quiero intentar devolvérsela a esta gente. Besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.